Amor mío Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Compartidos Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar Paciente El pedazo que me toca de ti Relampados Relampados de alcohol Las voces solas llorar en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas Angelada Luego te vas Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mí tu boca duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe Sin medida Te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo con toda mi fe Sin medida Te amo que estés compartida Y sigues tú con el control Te amo que estés compartido Te amo que estés compartida Te amo que estés compartida Iba por los parques con fantasmas Y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriéndome Iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida Y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol Eres mi pan de cada día Y apareciste con tu luz No, nunca te vayas No, no te vayas, no Tú eres la gloria de los dos Hasta la muerte Era un mundo de ilusión Yo estaba desahuciada Yo estaba abandonada Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abra el corazón Abra el corazón Abra el corazón Viviendo dolor en el olvido Ay amor, eres mi bendición Mi religión Eres mi sol Que cura el frío Y apareciste con tu luz No, no me abandones No, nunca mi amor Gloria a los dos Tú eres hoy, tú eres mi todo Todo, todo Tú eres bendición Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abra el corazón Abre, abre el corazón Viviré estando a tu lado Con tu luz Moriré estando a tu lado Eres gloria y bendición Eres tú mi religión Eres tú mi bendición Eres tú mi eternidad Y hasta eres salvación No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria Con la gloria, con la gloria Amor, 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 amor Amor, 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 Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Canta que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva al viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístidos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Ay mujer Como haces daño Hasta en los minutos Los cual si fueron años Y en estos celos Están amatando Ay mujer Qué fácil eres Abres tus alitas Abres tus alitas Muslos de colores ¿Dónde se posan Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte Que tengas suerte En tu vida Ay 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay 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 Amor Tú te me vas a volar Tú te me vas a volver U Conversar ¡Ow! Oh! 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 palabra ¡Oh! Gracias por ver el video. Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería y empapada en llanto ella juró que esperaría. Miles de lunas pasaron y siempre ella estaba en el muelle esperando. Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo y en sus labios. Llevaba el mismo vestido y por si él volviera no se puede equivocar. Los cangrejos le mordían su ropaje, su tristeza y su ilusión. Y el tiempo se escurrió y sus ojos se le llenaron de amaneceres. Y del mar se enamoró y su cuerpo se enraizó en el muelle. Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor en mar. Sola, sola en el muelle de San Blas. Su cabello se blanqueó, pero ningún barco a su amor le devolvía. Y en el pueblo le decían, le decían la loca del muelle de San Blas. Y una tarde de abril la intentaron trasladar al mánico mío. Nadie la pudo arrancar y del mar nunca jamás la separaron. Sola, sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor en mar. Sola, sola en el olvido, sola, sola, sola con su espíritu, sola con su espíritu, sola con su espíritu, sola con su espíritu, luminoso. Sola, sola en el olvido Sola, sola en el olvido Se quedó, se quedó sola, sola Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el muelle de Sandra Se quedó ahí, se quedó en el olvido Se quedó ahí, se quedó en el olvido Amor mío Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Compartido Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar paciente El pedazo que me toca de ti Relámpagos de alcohol Las voces solas llorar en el sol Mi boca en llamas torturadas Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mí tu boca duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Que sigues tú con el control Y va caminando por las calles Empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas Y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriéndome Iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida Y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol Eres mi pan de cada día Y apareciste con tu luz No, nunca te vayas No, no te vayas, no Tú eres la gloria de los dos Hasta la muerte Era un mundo de ilusión Yo estaba desahuciada Yo estaba abandonada Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Ay amor, eres mi bendición Ay amor, eres mi bendición Mi religión Eres mi sol Que cura el corazón Que cura el frío Y apareciste con tu luz No, no me abandones No, nunca me abandones No, nunca mi amor Abre el corazón, abre, abre el corazón Viviré estando a tu lado con tu luz Moriré estando a tu lado, eres gloria y bendición Eres tú mi religión, eres tú mi bendición Eres tú mi eternidad y hasta eres salvación No tenía nada y hoy te tengo con la gloria, con la gloria, con la gloria Amor, 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 amor Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Canta que no mata pero no libera Vivo muriendo, prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los vistiros Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, como haces daño Hasta en los minutos Cuán cincuenta años Mira estos celos Están amatando Ay mujer, qué fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay mariposa de amor 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 Ella despidió a su amor Él partió en un barco En el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto Ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera No se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza Y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron De amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola Sola en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor en mar Sola 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 En el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca Del muelle de San Blas Y una tarde de abril Le intentaron trasladar Al mánico mío Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás La separaron Sola 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 en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor en mar Sola Sola En el muelle de San Blas Sola 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 en el olvido Sola 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 con su espíritu Sola 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 con el sol y el mar Sola 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 en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor en mar Sola 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 Oh, 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 yeah Se quedó, se quedó, sola, sola Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el valle de Sandra Se quedó, se quedó en el valle de Sandra Se quedó, se quedó en el valle de Sandra Se quedó, se quedó en el valle de Sandra Se quedó, se quedó en el valle de Sandra Se quedó, se quedó en el valle de Sandra Se quedó, se quedó en el valle de Sandra Se quedó, se quedó en el valle de Sandra Se quedó, se quedó en el valle de Sandra Ella despidió a su amor Se quedó, se quedó, se quedó en el valle de Sandra Se quedó, se quedó en el valle de Sandra